Querétaro 24.7 Noticias Luego de que se dio a conocer que las carreteras de Querétaro son las más peligrosas del país para los transportistas, debido al número de asaltos registrados en esas vías y de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, el gobernador del estado, Mauricio Curi, informó que pedirá al comandante de la XII Región Militar de Irapuato, Enrique Covarrubias, que no se vaya a la Guardia Nacional de Querétaro y que exista una mayor coordinación. Luego de que el senador Gilberto Herrera señaló que el gobernador Mauricio Curi apoya la posible candidatura de Marcelo Ebrard a la presidencia de la República, el mandatario estatal negó esto y respondió que él apoyaría solamente al PAN y a Querétaro y que si no les cabe que no repartan. El titular del órgano interno de control, Javier Rodríguez Uribe, informó que sobre el presunto desvío del programa de becas del municipio de Querétaro, Tu Beca, además de la carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción, la dependencia municipal está llevando a cabo una auditoría especializada para determinar el monto total del faltante en el programa, que cumplirá este mes. El secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González, informó que el 100% de los servidores públicos cumplieron con la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses 2023, obligación de 60.981 servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los 18 municipios y de entidades autónomas.